Esto es Galería TV ¿Sabías que tenemos una escuela para espectadores? Mirá esta nota donde Pia te cuenta de qué se trata Contame Julio un poco, ¿qué es la escuela de espectadores? Ahora que te encontré aquí en la Casa de la Cultura, justo yendo al teatro Bueno, la escuela de espectadores es un proyecto del Instituto Nacional del Teatro donde invitamos a las escuelas secundarias trabajamos con las escuelas secundarias para poder traerlas al teatro y que los chicos puedan también acercarse al teatro poder ampliar lo que ellos hacen en sus tiempos libres que generalmente hoy en día el joven no viene por sí al teatro por un gusto propio porque no conoce o porque cree que no pertenece y bueno, nosotros lo que hacemos es acercar el teatro con un proyecto donde ellos vienen a las salas teatrales en forma gratuita y donde después siguen trabajando o sea, se les entrega material anterior a que vengan al espectáculo y el material posterior para que ellos sigan trabajando con los docentes es formar espectadores y los promotores también, aparte de ser el proyecto son los docentes que trabajan con ellos también ¿Cómo es esto de formar espectadores? y bueno, formar espectadores es justamente esto, ¿no? de que ellos puedan conocer algo que todavía a lo mejor nunca han entrado al teatro y que les puedas gustar, que puedan trabajar con eso y después tratar de incentivar a que ellos sigan viniendo al teatro y sean espectadores, ellos son como una fuente muy rica, ¿no? pero la recepción hasta ahora ha sido fantástica hemos pasado por cinco espectáculos con muchos chicos tenemos, digamos, un convenio con la gente de CAJ así que el CAJ se encarga, digamos, de traer las escuelas acá, ¿no? y bueno, la predisposición a ser parte del espectáculo uno no es como en el cine, que uno va a ver ya algo que ya tenés una idea de qué es lo que vas a ver o vas a ver ciencia ficción y te llevas tu palomita, tu pochoclito bueno, acá no, acá venís a ser parte de lo que se va a construir y va a ser único ese momento tenemos el panorama bastante... bueno, en esta sala, en el lugar que uno se ponga, va a ver bien, ¿no? pero bueno, sobre todo, prestar atención a las entradas y salidas por ahí el cambio de luces y demás que por ahí va a indicar que algo va a suceder, ¿no? a veces la luz es como la música y demás, los silencios tiene que ver con algo que va a pasar ya no se usa tanto el cerrar telón, abrir telón como hace muchos años, ¿no? se pasó de moda se pasó de moda entonces ahora hay como otros elementos que usamos como eso, ¿no? el silencio, la música esas cosas que te va a decir que algo está por pasar bueno, parece que ya está por empezar está por empezar, así que vamos a prestar atención vamos a ver qué onda aquí te traigo la agenda recomendada por Galería TV para esta semana Animate un sábado con purpurinas y plataformas en el especial de Glam Rock que Bar Cósmico tiene preparado dos horas de historia y buena música repasando la colorida etapa de los 70 sábado 26 de 18 a 20 horas por Natura FM 99.3 este domingo a las 19 horas el Bar Madrid abre sus puertas para presentar una nueva edición del Inti Rock tocarán en vivo Calma Niño, Kratos, Ustedes de Tucumán y Válvula 3 de Jujuy este domingo los Gardelitos vuelven a Salta se presentarán en Expressarte a partir de las 20 horas y esto fue Galería TV hasta acá los acompaño yo un placer haber compartido con ustedes esta galería ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¿Quién sos? Lalo Torrejón ¿Dónde estás? En Casa de la Cultura ¿Y qué estás haciendo? Trabajando Gracias ¿Quién sos? Paverly Cuime ¿Dónde estás? En el MAC ¿Y qué estás haciendo? Vine a acompañar a una amiga a ver la presentación de un cuadro de su tío Gracias Buena Hola, ¿quién sos? Hola, soy Conrado Centorbi de Cultura de Orán ¿Dónde estamos? En San Ramón de la Nueva Orán ¿Y qué estamos haciendo? Estamos en la inauguración del Espacio INTA Bueno, muchas gracias ¿Quién sos? Lalo ¿Dónde estamos? En Orama ¿Y qué estás haciendo? Trabajando ¿Quién sos? No estoy preparado para esto ¿Dónde estás? Tampoco sea nuestro ¿Y qué estás haciendo? Trato de ver a los otros Eso estoy seguro Bueno, gracias ¿Quién sos? Daniel Benzi de Orán ¿Dónde estamos? En Orán Salta En Casa de la Cultura ¿Y qué estamos haciendo? Venimos a disfrutar de una hermosa película como Abayay En esto que trae el Inca desde Buenos Aires Bueno, muchas gracias No importa Pues ya no me importa Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor